¿Qué pasa? Pues... a ganar. Eso parece. Eso dicen. Dai aquí. ¿Qué? ¿Por qué no? Y porque sí. Y lo remato. Me cabrete. Mira, tomo. Bien, pues. Poco a poco te vas ganando mi respeto. Pues esperate. Ya está. Siempre verde. Siempre. Está por aquí la perra. Míralo. Dios mío. Quiero quitarme el... El arbusto. Pues te jodes. Qué mala es la puerta. Ya... Ya nada. Me voy... ¿Qué? ¿Qué? Se va atorcido. Qué ver. Ya vete contra la tormenta ya. No sabía. Porque lo hacía. Todo es nuevo para mí. Si te metes en la tormenta un segundo, te quitan el arbusto. ¿Cuántos quedan? 27. Ahí va. Muy bien. Aprobado. Ya está. Mañana vamos con un poco... Un poco más. Mañana el abecedario... No. Demasiado. Lo siento. Ahí va. Aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba. Va a tirar las granadas. Disparales un poco. No. Tengo aquí a uno, tío. Ven a ayudarme, perra. Vale, mate a uno. ¿Quieres al otro por ahí? ¿Qué? O sea, es, tío. Cuando quieres... Quieres, tío. Realmente cuando quieras. Me pasa siempre... Cuando juego contigo o con David, siempre pasa lo mismo. ¿El qué? Que la primera partida... Las dos primeras partidas son las mejores. Luego el resto ya... Como si no los hubiéramos jugado. Mira cómo vamos. Se parece que vamos a ganar. Parece. Parece nada más. Vamos a subir a esa montaña. ¿Qué? Hostia. Ya está. Vamos a subir a la montaña. Y va por abajo. ¿Qué? Las reglas están para romperse. Y te abres. Ya ves. No hace falta ni que me lo diga. Mira, mira. Hay uno talando ahí en medio del pueblo. ¿Cómo ves la situación? Mal. Pues ya nada. Ya me voy. Ya no voy. No, no. Vente, vente, vente. ¿Qué? Cuando el punto es... Mira, estamos en el punto, loco. Ya es por eso. Ya sabes lo que esto significa. Hay que proteger toda esta mierda. ¿Me entiendes? Voy a hacer estructura para que no nos tumben tan fácil. Te juro que no me estoy creyendo lo que va a pasar ahora, tío. Acaba de venir el lag extremo. No sé por los coches que hay en la calle. Los que no vayan. Pero dale tiempo. Le quité 33, tío. No, tío. Tengo lag. ¿Me viste? No, me caí. No, no. Vente, vente. Tienes que unir. Sí, sí. Estoy volviendo a subir, pero... Me caí, loco. Tengo lag. Creo que esta partida depende de ti, eh. ¿Tú crees que va? Es que te juro que tengo lag, tío. Y esto es una mierda, tío. Vale, vale, vale. Caen 3, caen 2, caen 2, caen 2, caen 2, caen 2. Vale, vale. Están ahí, están ahí. ¿Los ves, no? Sí. A la mierda, a la mierda. Le tengo que tirar granadas. Dale, mijo. Vamos. Vamos, lo maté. Ganamos. Lo maté, loco. Pero, ¿qué ha sido esta partida, tío? Dale, dale. Ya está. ¿Qué? Me voy. ¿Qué mierda? Y sigue. Hasta el agua, ¿o qué? No, para que lo... ¡Qué verga! Eh... ¿Ves lo que te digo? ¿Por qué ganamos? ¿Ves? Primera partida y victoria, tío. Es que no entiendo nada ya. Es que no entiendo nada. Quiero...